Hablamos con los pescadores y nos contaron que algo muy triste en San Andrés viene pasando desde el fallo de la Haya y es que no se consigue un tipo de pescado especial y es el que más piden los turistas y quienes llegamos del interior. Es el pescado rojo. Freddy, uno de los pescadores de la zona industrial, de los pescadores artesanales, también nos cuenta su historia. En San Andrés no hay pescado rojo y los pescados ofrecidos por los pescadores locales no están siendo vendidos. Por los barcos hondureños que vienen aquí y llenan la plaza, venden el pescado más barato, a 2.000, a 3.000 pesos. Viene un pescado que uno no lo puede vender. Y no lo hacen porque la competencia es alta. El yaratiel, los mandilos o rap fish esperan paciente la llegada de compradores y turistas que ahora se surten de bancos nicaragüenses, quienes aprovechan su ingreso a la isla y a bajo costo comercializan lo que antes era nuestro, según manifiestan. Nos afectó bastante porque uno no puede ir por allá, porque cuando uno va por allá uno consigue ventas mejor acá porque el pescado es rojo, puro pescado rojo y eso es lo que la gente le tira para el turista y ya. Pero mientras tanto acá en el callo uno sobrevive con lo que uno coge. La Saltona Roja o el Pargo ya no están en San Andrés. Esa es la queja frecuente de turistas e isleños quienes justifican la ausencia de los animales por el difícil acceso a la despensa de aguas profundas en los callos entregados en Nicaragua. Los pescados rojos, los que más consumen los turistas y que de mayor demanda tienen en San Andrés son los que perdimos con el fallo de la Haya, eso dicen los pescadores artesanales. Sin embargo, por regalo de la naturaleza todavía nuestro mar de siete colores nos entrega excepcionalmente pescados como este, un pez vela. Por ahora esa es la gran ventaja de la zona insular colombiana. Mientras las autoridades indican que la situación está controlada para pescadores como Freddy, el sin sabor y la molestia continúan. Más cuando los peces de mayor demanda son traídos en algunas oportunidades desde la zona continental del país, sin mar y sin la intermediación de estos curtidos pescadores. Bueno, y la realidad es que eso es lo que viven los habitantes y residentes, pero los turistas ni siquiera nos enteramos porque realmente aquí la cordialidad, la amabilidad de la gente no nos permite sentir como vive el isleño. El tema de seguridad, el tema de desapariciones también se está viviendo aquí, esto con todo lo que trae el narcotráfico en la tarde, en la noche, les contaremos qué está pasando en el tema de la seguridad a propósito del nuevo comandante de la policía del departamento. Estamos de tu lado, aquí está en San Andrés Noticias Caracol, ustedes en Bogotá con mucho más y nosotros conectados en este departamento, San Andrés, Santa Catalina, Providencia, hacen parte de Colombia.